¿Qué pasa mi chava? Nos faltan los gorrones Dile a una cuenta que nadie le invitó ¿Por qué manito? Por múltiples razones Se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10 Todo un regimiento Y se dedican a las botellas a vaciar En manos de los muertos Pero es así Llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Y si se pone hasta en su casa A ver igual ¿Por qué hay tan irritado? ¿Para qué tres nos trajo aquel Aquellos tres son de Miguel Y siendo un diputado Miren a otro que es el color A ver explíquese usted ¿Cómo se ve? Ándele ¿Cómo se ve? Ándele Yo soy amigo de la hermana de un señor Que no vino a la fiesta Desciéndase las manitas Soy guante del frío del amor Que toca con la fiesta A mi médico en la tienda Ahí va usted Ay que va a estar nuevamente suave Adentro Y ese hermano de la criada Que está aquí Y hasta le dio la llave Pero eso sí Llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Cuando en su casa Nadie A mi médico en su ser La cosa es de aflexa Si quiere una copa A ver A su cuerpo Bendiga usted Y mítenme a otra fiesta ¿No? ¿No? Ahora sí Llegamos Llegamos Aquí voy yo Paseando los gorrones Yo soy amigo de un señor Que no vino a la fiesta También son guantes del sobrino del amor ¿Nabor? ¿Nabor? ¿Cuál nabor? ¿Cómo que cuál? Nabor es de la orquesta Nabor es de la orquesta